María José y María Alejandra de León Esa persona es Cristo, quien te ofrece la vida eterna Solo dime que le aceptas en tu corazón Y Él te amará y te brindará vida eterna y mucha salvación Ven que yo te quiero presentar un amigo que se llama Dios Ven, acéptalo dentro de ti y en tu vida ya no habrá dolor Solo dime que le aceptarás a mi Cristo, mi gran Salvador Ven, acéptalo dentro de ti y en tu vida ya no habrá dolor Reconozco que tienes muchos problemas, pero Dios puede solucionarlos Dale gloria y honra mientras vivas, todo el mundo a ti te ha despreciado No piense que todo ha terminado, en Él es quien encuentra la salida Y acéptale, ven, ven, acéptale, acéptale a Él Acéptale, ven, ven, acéptale Zuley Marquez, Inmel Aguilar y Ediedau, que Dios les bendiga Luis Salomón, Héctor y Jolvi Madrid, hermanitos que sí se quieren Dime que lo has pensado, en Él hallarás la salida A tus debilidades que te atormentan, que hacen tu vida vacía Que te debilitas, te sientes confundido, que sientes no temer cariño Y un poco rechazado por tus amigos, que siempre estuvieron contigo Todo lo has perdido hoy Ven que yo te quiero presentar, un amigo que se llama Dios Ven, acéptalo dentro de ti y en tu vida ya no habrá dolor Solo dime que le aceptarás, a mi Cristo, mi gran Salvador Ven, acéptalo dentro de ti y en tu vida ya no habrá dolor Reconozco que tienes muchos problemas, pero Dios puede solucionarlos Dale gloria y honra mientras vivas, todo el mundo a ti te ha despreciado No piense que todo ha terminado, en Él es que encuentra la salida Y acéptale, ven, ven, acéptale a Él Acéptale, ven, ven, acéptale a Él Acéptale, ven, ven, acéptale a Él